Muy buenas chicos y chicas, ¿cómo estáis? Espero que estéis muy bien, yo estoy bien y nada, hoy os quería presentar, bueno, bienvenidos a un nuevo capítulo de viejos vicios, y os quería presentar un nuevo juego, bueno, un nuevo juego, nuevo de hace un par de años, ya veis que es de Disney, de Donkey Denki Studio, y nada, es Peter Pan, Peter Pan Aventuras en Neverland, aquí le veremos ahora, ahí le tenemos. Oye, Tinkerbell, ¿qué es? ¿Qué? ¿Qué tránsito? ¿Hay un gran tránsito hidden en Neverland? ¡Oh, aquí estamos! Este es el lugar del tránsito. ¡Hee-hee! ¡Nos somos ricos! El capítulo está bien, tienes que quedar fuerte y fuerte. Ahora que sabemos dónde está el tránsito, no necesitaremos más esta maqueta. ¿Cómo se riegar feo? Acá hay un gran tesoro, ¿no? Treasure creo que es tesoro, creo, si no perdonadme, y ahí vemos a Peter Pan con Garfio luchando, con Campania ahí detrás, con la mini espadita de Peter Pan. Y nada, he decidido subirlo porque estaba re... o sea, lo he visto en la cajetilla aquí de la demo, y me he acordado de la película que echaban siempre por Navidad, aquella de Peter Pan, y me he decidido subirlo. He dicho, a ver cómo es el juego, lo he probado, lo he probado y es como en plataformas, ¿no? Pero está bastante divertido, está bastante bien, y creo que es un buen día para subirlo, no sé, me siento con ganas de jugar a Peter Pan. Así que, qué pena que es una demo solo. Nada, chicos, espero que os lo paséis bien, y nada, vamos a ello, venga, presto play. ¡Oh, oh, oh! Entonces hay Peter Pan. Y la calavera de los piratas. Y eso, a ver, a ver, a ver qué pantalla nos toca, porque van cambiando las pantallas. Antes he hecho una simulación de grabación y... Se me ha grabado con el culamen, pero bueno... Bueno, se me ha grabado con el culamen, no, me han interrumpido mil veces, entonces... He tenido que pararlo cincuenta veces. Y eso, nada. Con las plumitas que nos dan... Bueno, nos dan plumitas. Tenemos cinco corazones de vida. Al sexto toque muertos. Y, a ver... A ver... ¡Uy! ¡Toma, hombre! ¡Ven aquí, ven aquí, ven aquí! ¡Ven aquí, maldito hombre! Tengo una leñe. A ver... ¡Tum, tum, 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 tum! ¡Uy! Aquí podemos caminar. ¿Esto se mata o no? Sí, vale. ¡Uf! ¡Vamos, campanilla! ¡Tututututum! ¿Qué juegos es estos? No es que no tienes como ver la cámara, eh. ¡Ja, ja! No me acuerdo, me acuerdo cuando... Cuando... ¡Ay, ja! Cuando estrené... Bueno, cuando estrené... Por primera vez la PlayStation 3. Que nada, fue no hace ni dos años. Y... ¡Joder! Me sorprendió un montón que tenías que manejar la cámara. Pero muchísimo me sorprendió. O sea, te quedas como... ¡No! ¡Uy! ¡Me la movías tú! ¡Ay, ay, ay! Y a ver... ¡Tututututum! ¡Jum, jum, jum, jum! Ya he vuelto a empezar a grabar viejos vicios. Porque... Tenía varios capítulos grabados y hacía mucho que no grababa. Espero no hablar demasiado rápido porque... Hablo muy rápido. Aquí me intento contener. ¡Uy! ¡Uy! ¡Está bien lanza! ¡Ya! Ahí lo tenemos. ¿Esto cómo puede ser el cuadrito cuando...? ¡Uy! ¡No, no, no! ¡Uy! ¡Mierda! Un corazón menos. ¡Uy! A ver si... Con... Que no muera, hombre. ¡Ah! ¡Joder, tío! Pero espérate. ¡Toma, hombre! Vale, ahí hay plumas. ¡Uy! ¡Cómo mola! ¡Ufú! 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 ¡Cómo le haría volar, eh, chicos y chicas! No me gustaría ni volar. ¡Volar! ¡Volar! ¡Ay, no! Pensé que me iba a matar. ¡Y hay corazones! Un corazón más. Y por aquí hay un sabueso de estos. Un par de ellos ahí. ¡Ufú! 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 ¡Espera! ¡Que le mato! ¡Vamos a pasar! ¡Vamos a pasar! ¡Vamos a pasar! ¡Bien! ¡Sube! ¡Sube, sube, Peter! ¡Sube, Peter! ¡Sube, Peter! ¿Qué es esto? ¡Uy! Eso tiene mala pinta, eh. Eso tiene pinta de estallar. No es una buena sensación. A ver. No. No te parece nada. Bueno, vamos a salir para lato, entonces. Que hay una pluma. ¡Hieja! ¿Se ha acabado la pantalla? ¡Oh, sí! ¡Lo hemos conseguido! ¡Ju, ju, 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 ju! Pues nada, chicos. Ya se ha terminado Peter Pan. Ha sido un pelicorcito. Cuatro minutos, creo. Cinco. Pues bueno, espero que os haya gustado. Aquí vemos a Peter Pan. Con Garfio Campanilla. Y el otro no me sé cómo se llama. Pero bueno, espero que os haya gustado. Que hayáis pasado un rato divertido. Que la intención es mostrar un poco el juego. Ya sabéis que os gusta comprarlo. ¡Jaja! Y nada, muchísimas gracias por ver el vídeo. Un fuerte abrazo a todos. Y nos vemos.